Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, lunes 13 de junio de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 31.479 puntos, esto fue el cierre del día viernes, con una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con soportes en 31.250 y 31.015 puntos. Decide los mínimos del día 20 de mayo en 32.675 puntos, a la de 72.750, 32.020 y 32.280 puntos, con indicadores que mantienen señales bajistas, pero también con una sobreventa muy marcada que anticipa que pueda haber algún tipo de rebote favorable al índice en las primeras horas del día lunes. En tanto, el estándar Ampul 500 cotiza 3.908 puntos y una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con soportes en 3.875, 3.838 y 3.811 puntos, los mínimos del día 20 del mes pasado. La balanza 3.942, 3.981 y 4.025 puntos, con indicadores que también presentan señales bajistas, pero también muy sobrevendido el índice en estas horas. Ya el estocástico agotado en su instancia inferior y esta figura de continuación de tendencia que está cumpliendo su objetivo, por lo cual puede haber algún tipo de rebote alcista. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 11.858 puntos y una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con soportes de 11.700, 11.590 y 11.490 puntos. 11.965 y 12.080 puntos, los indicadores también en este caso, brindan señales bajistas en el corto plazo con una sobreventa muy marcada y un estocástico agotado en su instancia inferior. Todo esto en conjunto puede estar anticipando algún tipo de rebote alcista del índice en la sesión del día de hoy. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, un buen inicio de semana, nos vemos mañana martes. Gracias.